¿Qué es la cuarta edición de este programa? Quiero en primer lugar agradecer al Real Madrid y a su fundación el esfuerzo y la solidaridad que siempre tienen con nosotros y con las iniciativas sociales en nuestra comunidad. Es la cuarta edición de este programa llamado así, Ningún Niño Sin Regalo en Navidad. Creo que es un programa extraordinario cuyo objetivo es que se repartan más de 2.000 juguetes entre los niños que más lo necesitan en nuestra región, que están sometidos a tutela o algún tipo de protección con algunos de nuestros centros, como decía el presidente de integración. La verdad es que siempre que se les pide cualquier colaboración, siempre que se les pide que participen en cualquier proyecto, la respuesta es inmediata, la capacidad de movilización es indiscutible, la convocatoria de medios de comunicación es extraordinaria y sin duda alguna la generosidad de estas grandes estrellas de estar aquí con nosotros en este tipo de proyectos tiene un valor extraordinario. Nosotros trabajamos todos los días por conseguir que estos niños que se encuentran en situación de desamparo o en dificultades desde el punto de vista de su integración familiar puedan encontrar un hogar, puedan encontrar un sitio donde convivir, donde puedan educarse, donde puedan formarse, donde puedan aprender y donde sobre todo se les prepare para que el día de mañana puedan ser personas perfectamente integradas y vivir por sí mismos. Y creo que esa es una de las mejores labores que podemos hacer y desde luego a la que nosotros nos dedicamos con enorme dedicación, esfuerzo y convicción. Gracias por ver el video.